El Evangelio de la Autoridad Cordial saludo a todos los amables televidentes. Hoy queremos hacer un recuerdo especial en este miércoles santo por todas las autoridades civiles, militares, de policía, eclesiásticas. El Evangelio siempre nos habla de la autoridad como servicio y quienes tienen un cargo público han de saber que siempre debe estar dispuesto para servir a los demás. Además, el apóstol San Pablo nos dice que toda autoridad viene de Dios y si viene de Dios sabemos que Él es el Jefe Supremo y que en su Hijo Jesucristo nos ha dicho que Él vino no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la multitud. Precisamente en este tiempo de cuaresma recordamos a Jesucristo, lo hacemos presente como el servidor que se abajó, lavando los pies de los discípulos y encargándoles que ellos hicieran lo mismo. Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, así deben hacerlo ustedes los unos a los otros. Agradecemos a quienes están al frente de nuestro país, a quienes están al frente de la Gobernación de Boyacá, las alcaldías de Tunque y de los municipios de Boyacá. Los encomendamos muy especialmente al Señor para que puedan ejercer con caridad, con espíritu de servicio, la autoridad que el pueblo les ha encomendado. Oramos también por las autoridades de policía, de ejército, que en estos días cuidan también a las distintas poblaciones para que puedan llevar a cabo esta reglamentación que nos ha propuesto el Gobierno para cuidarnos, para cuidar la vida. Agradecemos a las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes que desde las limitaciones que nos da esta situación, siguen acompañando a sus comunidades a través de los medios que tenemos a disposición. Que a todos el Señor nos guarde, nos bendiga, nos protege. Y ya muy próximos a comenzar el trídeo pascual, estemos dispuestos a escuchar la Palabra de Dios y a ponerla en orden. A todos el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.